Salmo 145 Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de Helios, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Salmo 146 Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Salmo 147 Alabada a Ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Y cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos. El que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba. Él da a las bestias su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra, y los derretirá. Soplará su viento, y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Salmo 148 Alabada a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los colleados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabenle, todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a Él es cercano. Aleluya. Salmo 149 Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Compandero y arpa a él le canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigar entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo número 150 Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe ajá. Aleluya. Proverbios, capítulo 30 Palabras de Agur, hijo de Yaqué. La profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría. Ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor. No sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aun tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se caza, y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío. Y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena las narices, sacará sangre. Y el que provoca la ira, causará contienda. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial, donde leemos juntos la palabra de Dios. Si desean acompañarnos en la lectura, les invito a que busquen, en el Nuevo Testamento de sus Biblias, el capítulo primero, de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo primero. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuánto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que hice en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por Elias la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Isaías capítulo 31 Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios. Y sus caballos, carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y así se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. Como las aves que vuelan hacían para la Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a Aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá a Siria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes, con pavor, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion, y su horno en Jerusalén. Isaías capítulo treinta y dos He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas iniquas para enredar a los simples con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, o confiadas. Porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, o indolentes, turbaos, o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Donde descansen, donde descansen, haznos monteses, y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerán los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros, los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Isaías capítulo treinta y tres Hay de ti que saqueas, y nunca fuiste saqueado. ¿Qué haces desde lealtad? Bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de Helios en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre Helios como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, y enoación de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están desechas. Cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto. Aborreció las ciudades. Tuvo en nada a los hombres. Se enlutó. Enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Bazán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado. Ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas. Rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cale quemada. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíde, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y háblalo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso. Pueblo de lengua difícil de entender. De lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. Tienda que no será desarmada. Ni serán arrancadas sus estacas. Ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos. Por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron. No afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en Elia le será perdonada la iniquidad.